El clásico de Javier Villafañé, para adultos, de su libro La Cucaracha. Este año nunca lo habíamos traído a Javier, pero a la galera la habíamos traído hace mucho tiempo. Y la galera hoy la traje por algo, pero bueno, ahí va la galera. Ahí viene. Tomaban mate después de dormir la siesta mientras los hijos, eran cuatro y andaban casi desnudos, jugaban a perrolear caballos. Una tarde él, Juan, dijo, esta noche no me esperes. ¿Qué vas a hacer? Preguntó ella, María, su mujer. Voy a robar. Me cansé de ser pobre. Tené cuidado, Juan, te pueden meter preso. No, podés estar tranquila. Juan mostró una llave y agregó, ¿ves? Esta es la llave del departamento de unos gringos ricos que se van al campo. Estarán tres días afuera. Mira, desde hoy viernes hasta el lunes. Juan, María, déjame hacer. No irás solo, Juan. Juan guardó la llave en un bolsillo del pantalón y se fue silbando. María recogió la pava, la yerbera y el mate y entró en la casa. Una pieza, hecha con latas y tablas de cajones, los dejó sobre una mesa. Descolgó de un clavo una bolsa, llamó a los hijos y se fue con ellos detrás del hombre. Caminaron cuadras y cuadras. Anochecía cuando Juan llegó a la casa de departamentos. Entró y subió unas escaleras. María y los cuatro hijos iban detrás de él. Juan sacó la llave del bolsillo y abrió una puerta. Palpó la pared, apretó el botón de la luz y se encendió la araña del hall. Cuando entraron la mujer y los hijos, Juan cerró la puerta. María se sentó en una silla, abrió la bolsa y se puso a surcir medias. Los chicos comenzaron a correr por el hall, jugaban a perrolear caballos. Juan encendió la luz de un dormitorio, abrió un ropero, sacó una frazada de la cama y la extendió en el suelo. Los chicos corrían, el mayor gritó, los perrolié. Y los tres a un mismo tiempo respondieron, no, no, no. Continuaron corriendo. María seguía surciendo medias sobre la frazada. Juan iba poniendo trajes, sombreros, guantes, camisas, zapatos. El menor de los chicos levantó la tapa del piano y se sentó en el taburete. Cantaba mientras hacía sonar las teclas golpeándolas con los puños y los codos. Otro encontró un mecano, desparramó las piezas, comenzó a construir un puente y se aburrió. Los otros dos jugaron con un trencito a cuerda y también se aburrieron. Preferían su juego, perrolear caballos y volvieron a correr por el hall. Juan tomó otra frazada y la extendió en el suelo. María no levantaba la cabeza de la aguja. Los chicos corrían, gritaban, los perrolié, los perrolié. Los vecinos de arriba golpearon el piso con los tacos. Por favor, silencio, decían. Juan también dijo, por favor, silencio. Y agregó dirigiéndose a su mujer. Acosta a los chicos, María. María clavó la aguja en un ovillo y se dirigió a la cocina. Abrió unas latas, destapó una botella de vino, llenó una jarra de agua y tendió una mesa en el comedor. A comer, dijo. Juan y los cuatro hijos se sentaron a la mesa. Juan cortó el pan. María sirvió los platos llenos. Se sentó y comieron. Cuando terminaron de comer, la madre mandó a dormir a los hijos. Los chicos dieron las buenas noches y salieron del comedor. Cada uno se acostó en una cama. Juan y María se acostaron en una cama a camera. A la mañana siguiente, era sábado, después del desayuno, los chicos fueron a jugar a la calle. María continuó surciendo medias. Juan había extendido en el suelo la sexta frazada. A las doce almorzaron, durmieron la siesta y después salieron a dar un paseo a la plaza. El domingo se levantaron tarde. Al anochecer, María le dijo a Juan. Juan, oíme. Volvé a dejar las cosas en su sitio. No te lleves ni un alfiler. ¿Para qué querés tener más? Y si vas preso, házeme caso, Juan. ¿Nos falta algo? El baldío es grande. A los chicos les sobra campo para potrear. Tenemos la pieza. Hay árboles. Y el río está cerca. Además, si quisiéramos, hasta podríamos tener un perro. Tenés razón, respondió Juan. Y mientras María limpiaba el departamento, Juan volvió a guardar en los roperos y en los armarios, los trajes, las camisas, los platos y los cubiertos. Sacudió las frazadas y las extendió sobre las camas. Vamos, dijo. Abrió la puerta y se detuvo. Esperen. Alegó. Retrocedió y tomó una galera de la percha. ¿Y eso? Preguntó María. Me la llevo. Es para el carnaval. Apagó la luz, cerró la puerta y guardó la llave en su bolsillo. Bajaron las escaleras. Caminaron cuadras y cuadras. Juan iba adelante con la galera en la mano. Silbaba. Lo seguían su mujer y los hijos. María había surcido todas las medias. Javier Villafaña. La galera. La galera. Muy bien.